¡Qué buen recuerdo eso de los tres Unplugged en MTV hace sus años ya! Oye, Villa Alemana, tengo que contarles esto, muy interesante. Este fin de semana se está realizando en Villa Alemana, en la quinta región, la nueva, la décimo primera feria del libro que llega a esa ciudad con un montón de editoriales y actividades. Y yo aprovecho de pasar el dato a toda la gente que está escuchándonos en la quinta región. Voy a estar el domingo, a mediodía, yo misma, haciendo una charla sobre feminismo y literatura a mediodía. Así que si ustedes quieren inscribirse, pueden hacerlo en la web de villalemana.cl. Villalemana.cl, el sábado 31 a las 18 se va a estar presentando en el Teatro Municipal Pompeya, Pascual y la Vaca y Fauna, miren qué lujazo. También va a estar la Liube Yes, tremenda periodista y escritora, también haciendo una charla. Y como ven, hay un montón de cosas muy interesantes sucediendo. Toda la programación en villalemana.cl. La gente de la quinta región, ojalá que nos encontremos ahí el domingo a las 12. Es gratis, solo tienen que llegar. Y es una hora y media de conversación sobre feminismos y literaturas. Y ahora vamos a hablar de libros y de perros y de gatos. Y de cómo nos relacionamos con ellos, recibimos en nuestro estudio al médico veterinario Enzo Rubó. ¿Cómo estás, Enzo? Hola, Antonella. Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Bienvenido, mucho gusto de tenerte acá y muy interesada. Estamos con la Tania muy interesada. Sí. Porque la Tania vive con bambina. Ah, bambina perro o gato. Bambina perrita. Perrita. Es una cachorra muy feliz y muy juguetona. Y yo vivo con Paloma. Ya, Paloma. Entonces, Paloma es una gata. Perfecto. Es una señora gata de nueve años, que no le gusta que la molesten, pero le canta a la gente a la Paloma. ¿Ah, sí? Sí, y ella realmente, aquí vamos a hacer una confesión a nuestros auditores, es la que lee todos los libros que comentamos acá y me hace resumen. Posiblemente es la visión crítica de... Es lo real, es lo real. Ahora, eso que yo acabo de hacer es algo que tú hablas en el libro, que tiene que ver con humanizar a nuestras mascotas. Y que me parece que es una súper interesante entrada, porque Perrullos y Gatúnos es un libro sobre tenencia responsable. Eso probablemente sea como el corazón del libro. Y tú nos enseñas, a través de tu experiencia y la de otros especialistas, a cómo nos relacionamos, cómo les enseñamos, cómo generamos una vida en común que sea amable para todos y todas. Así es. Y una cosa que pasa mucho, y que hay un par de capítulos del libro que están dedicados, es la humanización de nuestras mascotas. Y me llamó mucho la atención ese par de capítulos y quería preguntarte, Enzo, ¿por qué te pareció necesario escribir al respecto? Es un tema súper controversial, que la gente como que despierta ahí varias alertas. No hay, a mi parecer, no hay un concepto que esté como todavía bien adquirido por las personas. Entonces, de repente, aplicamos mal el concepto de la humanización o no sabemos diferenciar dónde efectivamente una, comillas, humanización puede ser perjudicial para el animal cuando estamos pasando por sobre sus necesidades y cuando en realidad no se trata de eso. Por ejemplo, en el libro hablamos mucho de... Vestuario. Vestuario, ejemplos concretos. Y claro, hay pacientes donde hay una orden médica, finalmente, para alguna patología dermatológica, por ejemplo, que necesita algún tipo de pieza textil, finalmente, que cubre el cuerpo. Por ejemplo, en ese caso no estoy humanizando al perro, no le estoy poniendo, finalmente, la ropa sin una justificación. En el caso de pacientes senior o pacientes de talla más pequeña, por ejemplo, un chihuahua, un yorkshire, son metabolismo que también tienden a bajar más rápido su temperatura. Entonces, pudiese justificar que en el invierno, cuando hace mucho frío... Si lo voy a sacar de casa. Claro, el uso de esta prenda está, finalmente, tiene una lógica, ¿no? Muy distinto es a, quizás, todos los días cambiar la ropa y esperar, no sé... Ponerle bling. Claro, y esperar ahí que el perro también vista con la última marca de moda y no lo sé. Claro, y quizás ya estamos poniendo los intereses de la persona por sobre los del perro y es esa la delgada línea que no tenemos que traspasar. Claro, ¿en qué momento el animal está cómodo, no? Pierde... Tú hablas de la movilidad y yo pensaba en eso, por ejemplo, con respecto a los calcetines o a los zapatitos de perro, que son súper cute, es verdad, son tiernos y se ven súper choros y lo que quieras, pero yo cada vez que veo un perro con zapatos, me pregunto, ¿es buena idea? Y ahí volvemos a lo mismo que te comentaba. Hay ciertas justificaciones médicas que sí. Sí, hay pacientes, por ejemplo, con ciertas, podríamos decir síndromes neurológicos que también en la pisada hay, por ejemplo, una marcha táxica que tiene que ver con una no coordinación o, por ejemplo, el paciente tiene una pisada distinta. Entonces, el uso de, finalmente, un zapato o algo que le permita tener otra adherencia al sustrato se puede justificar como desde un punto de vista médico. Entonces, en esos casos puede servir. Ahora, si le estoy poniendo una bota porque me parece que la bota es bonita y afuera hacen 34 grados de calor... Aunque sea una chalabota. Aunque sea una chalabota o lo que tú quieras, Gucci, no sé. No, ahí, por supuesto, que estamos traspasando el bienestar del animal y ese es nuestro límite, finalmente. Ahora, igual yo pensaba, Enzo, que cómo ha cambiado nuestra sociedad y nuestra cultura. Acá mismo, en Manuel Montt, si tú bajas por esta calle, por Manuel Montt, hacia Pocuro, hacia Bilbao, es... Pasan dos cosas que son fenomenológicas. Yo vivo en este barrio hace mucho tiempo, entonces, como que me he dado cuenta del cambio. Primer cambio es que está lleno, lleno, lleno de tiendas de cosas para perros y gatos. Cadenas tremendas que están a lo largo de todo el país. Pero, además, acá hay como... Es como que cacharon que en este sector la gente no tiene hijos, tiene perros y tiene hijos. Y compiten inescrupulosamente entre ellos. Te tomas cuatro pechos en una misma cuadra, claro. Exactamente. Eso es una cosa que me parece interesante. El mundo como de los pechos. Y la otra cosa es que, cuando vengo yo caminando hacia la radio, me encuentro con mucha gente que está paseando a sus perros. A los gatos no es más raro, pero conozco gente que también pasea a sus gatos. Tengo unos amigos que están entrenando, se van a cambiar de un piso 1 a un piso 12. Entonces, su gata está acostumbrada a salir a jugar al jardín, porque viene el primer piso. Y ahora la están entrenando para ver si quiere sacarla a pasear al jardín. Es todo un temazo, porque si son con pinza los pacientes felinos, que en realidad pudiésemos implementar un paseo como finalmente algo benéfico en su rutina. Pero, en general, en reglas generales, al gato se prefiere tener en ambientes controlados, una tenencia indoor, finalmente, que es este gato que está dentro de la casa. Sí, y no se complica, encuentro yo. Bueno, hay que poner siempre todo en una balanza. Y, en realidad, son todos los riesgos que refieren como al exterior, donde hay que poner ahí el ojo y decir como, el gato es mejor que esté en la casa. No solo para el propio gato, sino que para nosotros, el traspaso de ciertas enfermedades, el impacto que puede tener la fauna silvestre, que es sumamente también relevante. El estrés. El estrés también. O sea, está lleno de peligro, finalmente, el entorno exterior para los gatos. Entonces, por eso preferimos siempre, desde la casa, muchas veces modificar este ambiente y hacerlo un poquito más apto para que el gato muestre también conductas deseadas. Por ejemplo, el gato sale afuera con la intención de escalar árboles, por ejemplo. Porque es algo que es intrínseco de su naturaleza. Entonces, yo podría esperar que, desde casa, también puedo proveer de elementos que le permitan mostrar esa conducta. Precisamente poner estos, no sé si conoces. Escaladores. Escaladores en altura, gatificaciones, espacios como repisas, que le permiten al gato... Mirar el mundo desde arriba. Mirar el mundo desde arriba, que es algo que tienen como tatuado ellos. Discúlpame, yo estoy a otro nivel. En todo sentido, sí, sí. Aplica tremendamente. Pero, claro, le permite mostrar esas conductas que son deseadas y que son innatas. La conducta de caza es una conducta también normal en los gatos. Pero no vamos a esperar que salga a cazar afuera ratones, aves... No, hay que jugar. Hay que jugar. Tenemos que simular la caza. ¿Con qué lo podemos simular? Con estas varillas, por ejemplo. Esta típica que venden en estas tiendas que mencionamos recién. Que les cuelga un ratón de peluche, una pluma, finalmente. Y donde yo simulo una caza. Y el gato, claro, tiene que trepar, tiene que correr, tiene que alcanzarlo. Y es muy bueno. Tiene que gastar energía, finalmente. Claro. Existe también, por ejemplo, este láser. Que también es como hay mucho video viral ahí en internet mostrando. Y, claro, el láser tiene el tema de que, al no ser finalmente físico, el gato igual puede generar algún grado de frustración al nunca poder cazar lo que ve. Ve esta luz, la sigue por todos lados, se vuelve loco, pero nunca lo caza. Nunca lo puede tocar. No lo había pensado. Entonces, eso puede ser perjudicial. Mira, es como nosotros en la vida. Hay cosas que simplemente no podemos alcanzar. Hay cosas que no alcanzamos. Estamos conversando con eso, Rubó, médico, veterinario y autor de Perrunos y Gatunos, Comportamiento, Bienestar y Tenencia Responsable. Y mientras yo leía el libro, Enzo pensaba, y este es mi prejuicio, te lo pregunto, que este libro también tiene que ver con tu ejercicio en clínica, ¿no? Y que muchas de las cosas que tú estás respondiendo acá, de alguna u otra manera, son las más constantes que aparecen. Cuéntanos respecto a eso. De todas maneras. De hecho, ahí nace. Yo creo que ese es como el hilo conductor o la columna vertebral del libro. Yo me enfoqué mucho en las preguntas que recibo en el día a día, en el ejercicio diario, en la clínica. ¿Dónde están los temas que más se repiten? ¿Cuáles son las consultas que más se hacían? Y en base a eso fui construyendo también el material, finalmente, o el contenido del libro. Entonces, claro, es un libro que tiene un lenguaje que está enfocado a tutores. Si bien Penguin lo publica también en su departamento infantil-juvenil, con un enfoque a niños mayores de 7 años, yo encuentro que es un libro súper transversal, que lo pueden leer personas de todas las edades. Precisamente hemos hecho ya un par de eventos donde la convocatoria, no sé, hicimos algo para el Día del Niño, por ejemplo, y claro, donde tú puedes esperar que se junten muchos niños como para estar interesados con la pregunta de los perros y los gatos. Y igual me muero de la risa porque me doy cuenta que es el papá, finalmente, el que está como más atento. Y yo digo, no, no. Y como que está más atento a todas las dudas, o sea, a todos los que estamos conversando, hacen preguntas. Entonces, claro, cruza un poquito como eso de, tiene también como una portada que es bastante como, también hace un guiño, ciertos guiños juveniles también, pero lo defino como un libro muy transversal. Y que está hecho en base a esas preguntas, finalmente, que recibo en el día a día. Ahora, igual a mí me parece que especialmente para las familias que están pensando en tener mascotas, es un súper buen libro. Sí. Es como que, porque de hecho la introducción es eso, es como si usted quiere incorporar a un animal a su casa, a su habitar, este es el tipo de cosas que tiene que tener en cuenta. Entonces, ¿está buenísimo para entregárselo al niño, al adolescente, y decir, le hace esto, y está disponible para este compromiso? Claro. Abre un poco como la visión a lo que es la tenencia responsable. Y claro, ese primer capítulo que se llama Un sí para toda la vida, finalmente ya te deja en claro como todos los sacrificios, finalmente, que hay que tener al momento de tener una responsabilidad como querer vivir con un animal. Claro, no es tan fácil como decir, como, ¿sabes qué? A mi gata, la paloma, estuvo dos años en un refugio y la devolvieron ocho veces. Wow. ¿Sabes qué? Y eso tiene que ver precisamente quizás con temas de conducta. Quizás estas casas donde nunca, estos hogares temporales, donde nunca quizás alcanzó a estar por más tiempo, tenía que ver con que, claro, la gente puso alguna expectativa. Mi socio es buena para morder. Claro. Es como esos animales que tú le haces cariñito un rato y te va a hacer, como te va a tirar el mordisque, a mí no me muerde, pero puedo imaginar que familias con niños chicos, etc., se hayan asustado. Pero pienso en eso, ¿no? En el conflicto, claro. En esta cosa como desechable que tiene nuestra sociedad, que piensa que con los animales también puede ser eso. Y que es estadístico. Y no solo aquí en Chile, en todo el mundo. La principal causa de abandono animal en el mundo son los problemas conductuales en los animales. Personas que, claro, tienen una expectativa, los primeros meses, y siempre lo que uno escucha, lo creo desde más chico porque como que mejor lo crío, y es una época muy difícil de crianza de un cachorro. Así como debe ser de un niño, finalmente. Entonces, la gente cuando no cumple con esa expectativa, hay también un poco de frustración de por medio, opta por simplemente desechamos, como dices tú. Y claro que no va por ahí el asunto. Hay que tener en claro toda la responsabilidad. Yo creo que el problema de conducta es de los humanos. También. Bueno, muchas veces. Sí, lo veo muy frecuente. No, y de hecho, en algún momento, me imagino que tú lo habrás visto, cuando veíamos mi... ¿cómo se llamaba? Mi gato endemoniado. Este programa que daban en Home and Health, donde salía este experto en gatos, igual que los... ¿cómo se llaman? El encantador de perro. En ambos casos, el ejercicio tenía que ver con, mire, ustedes son los adultos, ustedes son los humanos, los animales reaccionan al ambiente que ustedes generan. Sí, sí, sí. Y tu libro se trata básicamente de cómo generamos esos ambientes. Tiene muchas pautas que, claro, tienen que ver con eso. Finalmente, la modificación conductual tiene que ver con el manejo diario. Y estamos hablando de, claro, seres vivos que requieren de la presencia, finalmente, de un adulto responsable o de una persona, finalmente, que cumpla con esas tareas día a día. Es el manejo que tienen que hacer. Mucha gente también me consulta, por ejemplo, con cómo lo hago para curar. No sé, hablemos de ansiedad por separación. Un problema que, por ejemplo, está súper presente hoy en día en perros. Una herencia que tenemos de la pandemia. Perros que siempre estuvieron en casa, en entornos, finalmente, con personas. Y cuando la persona ya termina las cuarentenas, vuelve a la presencialidad, el perro nunca supo gestionar esa independencia. Entonces, empieza a llorar, empieza a romper cosas. La gente me consulta y me dice, ¿qué le puedo dar al perro para que aprenda a quedarse solo? Y no existe todavía una pastilla o un fármaco que le va a enseñar a ese perro a quedarse solo. Hay ciertos casos donde este síndrome de ansiedad por separación puede estar muy pronunciado y te podemos, quizás, en ciertos casos, apoyar a tu ansiolítico. Pero es el ejercicio diario que tiene que hacer ese tutor, algún ejercicio de sensibilización, finalmente estar solo, lo que le va a enseñar a ese perro a tener una mejor gestión de su independencia. Y ahora, con eso me da la pata para la pregunta de cierre, que es por dónde mismo partimos eso. Yo pregunté al inicio sobre la humanización que hacemos de nuestras mascotas, pero al mismo tiempo tú hablas de la sintiencia, ¿cierto? De los animales, que también me parece un tremendo tema. Por supuesto que quienes vivimos con animales les ponemos voces, hablamos con ellos, y conozco todos, todos hacemos eso. No hay perro que no tenga voz. Mi gato, creo. Mi gato. Y que tenga su propia opinión. Paloma es muy ácida. Pero, al mismo tiempo, claro, sabemos que es un juego, ¿no? Pero efectivamente, si hay emociones, y si hay sensibilidad a las emociones, por supuesto, bueno, existen psicólogos de perros y gatos, entiendo que... Es que es como lo más cercano a lo que es un etólogo, finalmente, que es mi labor en el día a día, como la especialidad, finalmente, a la cual yo me dedico, es la medicina veterinaria. Pero, claro, ese capítulo de la sintiencia tiene esa idea de poder conectar también a las personas. Yo sé que para quienes vivimos con perros y, finalmente, también, y gatos, y tenemos un poquito más de esa noción, tal como tú dices, jugamos, ponemos voces, hacemos todo un personaje. Pero hay mucha gente que todavía piensa que los animales no sienten. Y es tremendo. Entonces, claro, una manera de aterrizar un poco a eso es hacer entender que el animal, al igual que un niño, puede presentar las mismas emociones. Ese capítulo, de hecho, está muy bueno. Lo hizo Gonzalo Chávez. Él es académico, fue profesor mío en el Diplomado de Etología que realicé aquí en Chile. Y, precisamente, también hay unos nexos. Él cita muy bien ciertos estudios donde, claro, ya se puede corroborar que cómo funcionan las emociones de un perro y un gato son muy similares a las que puede tener un niño de tres, cuatro años. Yo lo comparo mucho, por ejemplo, con esta película que salió hace poco intensamente, donde veíamos a la niña que en la primera película tenía como cinco emociones básicas. Luego ella crece, entra como en la adolescencia y empiezan a aparecer emociones más complejas. Y, claro, la mente del perro y del gato se pueden un poco llevar y como comparar con la mente de un niño, con esas emociones de tristeza, enojo, disgusto, felicidad. Miedo. Miedo. Inquietud. Y, claro, y eso tú nos enseñas en el libro a cómo acompañarles, cómo contenerles, ¿cierto? Cómo tener en cuenta también esto de que estamos aquí compartiendo vidas y tomamos esa decisión. Y que, por lo tanto, es muy importante tener las herramientas. Y en su rubro, Médico Veterinario nos da algunas de ellas acá en Perrunos y Gatunos. También pueden seguir en su rubro en sus redes sociales, donde también está siempre dando consejos. Eso, muchas gracias por venir a la radio. Muchas gracias a ti, Torrella, por la invitación. Puedo dar una pequeña invitación a la gente cerca. Vamos a poder conversar sobre problemas del comportamiento, salud. Van a poder comprar el libro, vamos a poder firmarlo y va a estar muy bonito. Hoy día a las 7, entonces, en la librería Antártica del Llano, va a estar Enzo Rubó firmando Perrunos y Gatunos. Comportamiento, bienestar y tenencia responsable. Nosotros tenemos que ir a la pausa y al regreso vamos a estar hablando con Alejandro y María Laura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!